¿Sabías que Raymond Manco pudo ser el nuevo Lionel Messi? Pintaba para ser el mejor jugador en la historia del Perú, pero por sus indisciplinas no pudo trascender en Europa. Así como el Rey, existen varios jugadores que tuvieron la oportunidad de romperla en el viejo continente, pero fallaron en sus decisiones y tuvieron que regresar al Perú. Por eso te traemos la lista de los futbolistas que pudieron brillar en Europa, pero por sus indisciplinas regresaron al país sin pena ni gloria. Antes de empezar, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web para estar siempre bien informados. Ahora sí, comenzamos. Carlos Dasquez En su debut con Alianza Lima, Carlos Dasquez pintaba para ser la próxima gran estrella del Perú. A los 23 años firmó con el Wolfsburgo de Alemania, pero debido a un malentendido indisciplinas fuera del campo de juego, el equipo alemán no tuvo más opción que sacarlo del plantel. Al patrón le tocó regresar al Perú para intentar recuperar su mejor versión, pero nunca lo logró. Número 4. Cristian Cueva El volante de la selección peruana ha tenido varias oportunidades de brillar en Europa. A raíz del gran rendimiento que tuvo en la Universidad César Vallejo, en España se quedaron maravillados con él. Por eso, el Rayo Vallecano pagó casi un millón de dólares por su pase. Pero las indisciplinas dentro y fuera del campo de juego provocaron que el Chato sea separado del equipo español. Su única salida fue regresar a Sudamérica, en donde continuó su carrera en Alianza Lima. Brian Reina El reciente escándalo del jugador peruano que nació futbolísticamente en la Academia Cantolao causó sensación en toda España. El jugador rompió la cuarentena y los protocolos de seguridad del club Mallorca, por lo que fue despedido inmediatamente por su acto de indisciplina. Es así que al futbolista de 22 años de edad, no le quedó de otra que regresar al Perú para ser parte de Cantolao durante la temporada 2021, a la espera de que se le presente una nueva oportunidad en el viejo continente. John Deza Con solo 20 años, el futbolista peruano despertó el interés de varios grandes de Europa. Incluso se dijo que Liverpool estaba tras los pasos del jugador. Pero el equipo que se quedó con su pase fue el Montpellier de Francia. Los constantes desplantes del jugador a los entrenadores en su equipo y su poco compromiso con el plantel provocaron que el peruano sea separado del club. No le quedó otra opción que regresar al Perú, en donde ha pasado por varios equipos, incluyendo Alianza Lima, pero fue separado una vez más por sus indisciplinas. Actualmente se encuentra sin equipo y busca una nueva oportunidad en el fútbol peruano. Raymond Manco Tal vez el rey sea uno de los jugadores más conocidos en el fútbol peruano. Desde muy joven mostró su gran calidad. Era comparado con grandes figuras e incluso le decían el Messi peruano. El PSV se fijó en él y decidió ficharlo, pero a los pocos días de su llegada tuvo muchos inconvenientes para adaptarse a la vida en Europa, ya que la exigencia era superior que en el Perú. Por eso no le quedó de otra que regresar al país y jugar en el Juan Aurich, donde empezaron más problemas extrafutbolísticos y no pudo volver nunca más al viejo continente. ¿Y para ti, quién era el futbolista con mayor proyección que al final terminó fracasando? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, ya que en el próximo video te presentaremos la lista de los jugadores más caros del fútbol peruano en la actualidad. Recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.